A mí me parece un fallo que en principio es vergonzoso porque retrocede mucho a nivel de todo lo que se ha conseguido en materia de derechos humanos. Nunca pensé que íbamos a tener que volver a hablar de este tema que es casi como una amnistía encubierta. Todo lo que se ha conseguido a través de la lucha de los derechos humanos y que ha acompañado el tema de pedir por esto de los juicios, que nadie nos regaló nada, como siempre decimos, sino que siempre estuvimos ahí peleando para que esto sucediera y que llegar a sentarlos a ellos como participantes de lo que ha sido un genocidio, que yo estoy de acuerdo con esto, de que en realidad ellos han tenido un juicio, no así nuestros padres, y que bueno que hoy se vean beneficiados o posiblemente beneficiados con esto que se llama el 2x1, no deja más de una sensación de desaliento total. Yo te digo sinceramente, es como que mi vida transcurrió en dictadura siempre y lo estoy llevando a cada momento esto de que no termina más, es como que todas las semanas está pasando algo. O con el número de los desaparecidos, o que se toca a las madres, o a las abuelas, o a nuestros padres. Y bueno, y es como que esto viene como una frutilla del postre, digamos, es lo que se venía haciendo y es lo que se ha sembrado desde tantos sectores que no estaban de acuerdo con esta lucha de los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!